Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal a un nuevo video. Hoy les tengo una bonita manualidad, espero les guste y gracias por estar en mi canal viendo mis videos. Hoy vamos a decorar una botella navideña. Aquí ya tengo pintada yo la botella, la pueden pintar con acrílico, esta se me chorrió la botella, pero no se va a ver por lo que le vamos a hacer. Pueden pintarla con acrílico, yo esta la pinté yo con aerosol, con blanco en aerosol. Vamos a usar la botella, una servilleta navideña. Estas servilletas traen cuatro dibujos, aquí ya usé yo el otro, aquí ya recorté la que voy a usar. Esta trae cuatro cada servilleta, son servilletas especiales para decoupage. Esta trae tres capas, trae esta, esta, entonces le voy a quitar las dos. Y solo me va a quedar esa, queda bien delgadita, pero así tiene que quedar. Voy a usar el pegamento, el Mod Posh. Si no tienen este, pueden usar cola blanca. Si es muy espesa la cola blanca, le revuelven un poquitito de agua, no mucho. Voy a usar este gesso, lo voy a usar porque lo tenía ahí, eso es lo que ocupan así cuando hacen pinturas y para hacer textura. Si no lo tienen, pueden usar la pintura blanca. Yo porque tengo este y lo quiero usar porque ya hace mucho tiempo que lo tengo ahí, ya son muchos años, ya está, está bien viejito. El bote. También voy a usar un poquito de arena para revolverle al, al gesso. Voy a usar también unas, una espátula, unas brochitas o pinceles. Entonces voy a, aquí voy a poner un poquito de, de este gesso. Si no tienen el gesso, pueden, pueden usar la pintura blanca acrílica y la, la, pues, le pueden poner un poquito de cola blanca. En la pintura blanca, con la blanca y le vamos a revolver un poquito de, de arena para hacer como, como que fuera así textura de, de, como nieve. Así va a quedar como, como porosa. Bueno, amigas, así tiene que quedar, pero yo lo, lo, lo hice ahorita para tenerlo ya listo. Entonces, así tendría que quedar con la arena. Esta textura va a tener. Ustedes lo pueden hacer ya cuando esté pegada la servilleta. Ahorita vamos a pegar la servilleta. Vamos a pegar aquí. Con este molpoche. Así lo van pegando poco a poco. Siempre estas servilletas tienen que, que hacersele muy suave porque media vez se, se, se humedecen, quedan muy, eh, delgaditas. Estas, como son bien delgaditas y se pueden romper con facilidad. Tiene que estar pegada de, de la orilla. Ya que ando, esté pegada de abajo, ya le pasamos la, eh, el pincel o la brochita con mucho cuidado para deshacer las, las arrugas que, que se hicieron. Porque siempre se hacen arrugas y como ven con facilidad se, se, se rompen. Esta servilleta es muy frágil. Esta me salió más, eh, que las demás porque, si se les hace duro, se, se, se rompe. Tiene que ser muy suave. La orillita tiene que ir bien pegada porque, si no, después se, se levanta. Bueno, amigas, aquí ya pegué la servilleta. Se ve, eh, así como con arruguitas, pero conforme se va secando ya, eh, no se le ve mucho. Vamos a esperar que seque, eh, para seguir con lo demás. Bueno, amigas, aquí ya, ya secó la servilleta. Ya está bien sequita. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, le vamos a, no le dije que íbamos a usar, eh, silicón también. Vamos a usar, eh, silicón caliente. Entonces, para hacerle como que está chorreando, eh, nieve. Entonces, lo vamos a, eh, empezar a, ahí, así como ahí se me rompió un poquito la servilleta, pero ya con esto no se va a ver. Y cuando la pintemos, vamos a, a empezar de aquí. Vamos a hacer unos más, más, más gran, más largos que otros. Si les queda espacio aquí, le pueden rellenar. Para que no se le mire la, la orilla de la, de la servilleta. Los espacios siempre se los pueden rellenar ahí. Así le van a hacer en todo, en toda la parte de aquí arriba. Así. Bueno, amigas, aquí ya le apliqué la, el silicón. En toda la vuelta. Así quedó, ya está seco. Ahora le vamos a, a pintar esta parte de, que le apliqué silicón. Vamos a pintarle con, yo lo voy a, a pintar con el, siempre con el gesso. Pero le pueden, pueden usar el, eh, pintura clínica, blanca. Yo lo voy a hacer con este. Siempre lo, lo que está chorreando ahí, lo delgadito, eh, se lo vamos a pintar así como con, con cuidado. Le vamos a pintar todo lo de, la parte de arriba primero. Si la pintura blanca les queda muy ralito. Aquí en la parte de aquí, le vuelven a dar otra pasada para que, quede bien blanquito. Esta es una botella de, de vino la que estoy usando. Así lo voy a, le voy a aplicar el silicón, el, la pintura, el, aquí estoy usando gesso, pero, eh, pueden usar pintura acrílica blanca. Le voy a seguir pintando y cuando lo termine se los muestro. Bueno, amigas, aquí ya terminé de, de pintar la nieve que está chorreando. Vamos a esperar un rato que seque y le vamos a empezar a aplicar la, eh, la nieve. Bueno, amigas, no, no ha secado mucho. Todavía está algo fresco, pero le voy a, le voy a aplicar, voy a empezar a aplicar la, la nieve. Bueno, la, la, la metí aquí para que no se me fuera a secar. Porque, mejor si se hace después. Entonces, voy a usar el, la espátula. Pueden usar, eh, brochita también. Aquí, como es más estrechito, le pueden usar una brochita más, más pequeña. Así le, le aplican la, la nieve. Como, yo usé el gesso, pero, ustedes si no tienen eso, pueden usar pintura blanca, un poquito de, 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 goma, pintura blanca, goma blanca. Goma de carpintero, como le llamen ustedes. Y, un poquito de arena. La arena va a ser para que, para espesar y para que parezca nieve. Y así le tapamos, eh, la orilla a la, a la servilleta. Ahora, aquí que, que, que se meta un poquito el, la nieve. Así con golpecitos para que, si parezca nieve. Ahora, para, para estas partes de aquí, voy a usar esta, este pincelito pequeño. Se lo hacemos así. Creo que no enfocó bien, amigas. Es un pincel, eh, o brochita de la, de la más pequeña. Como para que, que entre aquí la nieve. Para que toda la botella tenga, tenga, tenga nieve. Si no tienen espátula, pueden, pueden usar, eh, un pincel o brocha. Así lo van a hacer en todo. La arenita hace que, que esto se vea como, abultadito, como nieve. Entonces, así se lo voy a hacer en todo. Amigas, ya le apliqué el, la nieve en todo, hasta aquí abajo. Como ven, se ve bonito. Y esta es la parte de atrás. Vamos a esperar que seque. Le, le, le puse un poquito aquí también. Para que, se mire bonito. Entonces, vamos a esperar que seque. Y se los voy a mostrar ya, ya seco. Le vamos a, a poner un poquito de, de barniz. Para que se mire mejor. Bueno, amigas. Entonces, eh, ya seco todo lo que, esto. Le, el, silicón. Le, la nieve que le, que le apliqué. Seco bien, pero lo dejé toda la noche secando. Porque le, le apliqué barniz. Barniz, si ustedes pueden ver ahí, se ve. No sé si lo pueden apreciar ahí, el brillo que se le ve. Yo usé barniz en aerosol. Pero, solo que este no brillaba mucho. Hay unos que dicen brillante o súper brillante. Yo no me fijé que no decía brillante. Eh, una vez compré uno que decía súper brillante, pero brillaba bastante. Esta le tuve que, creo que fueron cuatro pasadas las que le di. Sí, pero sí brilla un poco. Pero cuando dice súper brillante, este, sí brilla más. La, eh, la arenita que usé, es esa arena que, que usan los, eh, albañiles. Que sirve para la construcción. Esa fue la que yo usé. Eh, le voy a poner un moñito aquí arriba. Si ustedes quieren, se lo ponen. Si no, solo lo pueden dejar así. Y así se miraría. Y así se miraría. Espero les haya gustado, amigas. Espero les haya gustado y, y lo puedan hacer. Ya que no lleva mucho trabajo. Y es una decoración muy bonita para, eh, las fiestas navideñas que ya vienen. Eh, si les gustó el video, no se les olvide dejarme un like o un comentario. Y los espero en el próximo video con otra bonita manualidad. Cuídense mucho y un fuerte abrazo a cada uno.